¿Cómo se dice subir en moto en árabe? Sube la raja a la Yamaha. ¿Cómo se dice calzoncillo en portugués? Hamaca du huevo. ¿Cómo se llama la mujer más delgada de Rusia? Silvia Baluskova. ¿Cómo se dice bigote en italiano? Trampolini di moco. ¿Cómo se dice diarrea en africano? Abunda la caca. En portugués, catarata du traseiro. En japonés, cagos aguas. ¿Cómo se dice está lloviendo en latín? Los ángelos mean. ¿Cómo se dice campeón de natación en chino? Ya casi se ahoga. ¿Cómo se dice escopir en árabe? Ahí va la baba. ¿Cómo se dice sudor en africano? Tutufo me tumba. ¿Cómo se dice perro en inglés? Doj. ¿Cómo se dice veterinario en inglés? Dojtor. ¿Cómo se dice pedo en japonés? Tukulito Sakayama. ¿Cómo se dice suegra en alemán? Lin chengla. ¿Cómo se dice bomba atómica en japonés? Nikagita queda. ¿Cómo se dice condenado a muerte en chino? Tachingao. ¿Cómo se dice señorita en chino? No tausa. Y señora, tausa. Y abuelita, taau shida. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Jin chan pu. ¿Cómo se dice café amargo en japonés? Takara la azúcar. ¿Cómo se dice me robaron la moto en japonés? Ya no miro mi Yamaha. ¿Cómo se dice papel higiénico en chino? Yo chiquito kakita. ¿Cómo se dice peso en árabe? Saliva va, saliva viene. ¿Cómo se dice autobús en alemán? Suban, empujen, estrujen, bajen. ¿Cómo se dice violación en africano? Te tumbo la tanga. ¿Cómo se dice repollo en inglés? Rechiquen. ¿Cómo se dice huérfano en chino? Chin chumá, chin chupá. ¿Cómo se dice dentista en japonés? Te curo tu hocico. ¿Cómo se dice hacer el amor en alemán? Kamas kruchen. ¿Cómo se dice incendedor en japonés? Sakayama. ¿Cómo se dice espejo en chino? Aitoyo. ¿Cómo se dice minifalda en portugués? Casimiro tukuleiro. ¿Cómo se dice minifalda en portugués? ¿Cómo se dice maestr?